Y se bajan muchos güeyes enmascarados de payaso. Pues igual y sí, en un banco. Y entran al banco y pues le dicen a la gente, pues todos los al piso se los carga la verga, güey. Todos los al piso se los carga la verga, güey. No, pues así sí, mano. Y este. Se quedan dos que tres parados, ¿no? Y pues mientras unos escultan a los góticos, mientras unos escultan a los góticos, otros empiezan a abrir la bóveda y otro echa agua, así acá. Pero hay uno que se espera que todos salgan. Se echó la agua a salir. Al autobús. Pero bueno, eso vamos a hacer. Y este. Y hay uno que mientras los otros andan haciendo así entrar a la bóveda y eso empieza a matar a los que están haciendo la chamba junto con él, ¿no? Entonces ya llega Relax con el que está en la bóveda y también lo mata, güey. Se lleva montañas de dinero, güey. Montañas de dinero. Para que empiezan a traicionar, ¿no? Para que empiezan a traicionarlo, güey. Para que empiezan a traicionarlo, güey. Para que empiezan a traicionarlo, sí. Sí. Y este. Se lo lleva, güey. Y es entonces cuando... Y de verdad me llevó a lo mismo, güey. ¿Cómo es que aparece Batman? Escúchanos por Spotify, Apple Podcasts y YouTube.